El cantante y actor puertorriqueño Ricky Martin se convirtió en tendencia en redes sociales luego de su paso por la alfombra roja de los Grammy 2019, y es que llegó acompañado de su hijo de 10 años Mateo, quien lució un look muy roquero que incluía una chamarra negra de cuero con broches de plata. Su famoso papá no fue la ecepción, ya que estrenó bigote y pequeña barba, así como un tono de cabello más claro de lo común y un vestuario más conservador. Su pareja J. Juan Joseph con quien se casó en el 2018 estuvo presente pero no quiso pasar por la alfombra de los famosos.